Dímelo mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy vamos a estar haciendo una maquina para amarrar a los aldeanos de los pies como prisioneros Para comenzar vamos a necesitar estos materiales, los cogemos Y comenzamos, vamos a buscar el área donde quieran construirlo Y ponemos esto, losa, luego la trampilla Ya cuando pongamos la trampilla vamos a poner un barril y esta pared de ladrillo Tres veces, uno, dos y tres Ya cuando tengamos esto vamos a corregir aquí el barril que lo puse mal Sería de esta forma Ya cuando pongamos esto vamos a poner dos losas Una losa aquí, ponemos esta y una encima Ya luego de ponerla de encima borramosla de abajo Cuando tengamos esto vamos a poner la trampilla Una trampilla acá, una trampilla acá y otra por acá Va a quedar de esta forma Luego vamos a coger escalera de abeto, la ponemos aquí Andesita pulida, la ponemos acá y la trampilla por alrededor De esta forma Cogemos un botón de piedra, lo ponemos acá Otro por acá Y por último vamos a estar poniendo la afiladora en esta área De esta forma Esta sería la forma correcta Y la cadenita por acá Ya cuando tengamos la cadenita por aquí Lo que vamos a hacer es borrar estos materiales que no los vamos a estar usando Y vamos a coger la palanca Un huevo de aldeano Y esta barrera que les voy a dejar el tutorial por aquí arribita Para que sepan cómo conseguir este bloquecito invisible Cuando tengamos esto vamos a colocar La palanca en esta área Cadenita por aquí Hasta el final Y antes de llegar al último bloque Borramos esta trampilla Y colocamos el afilador Quedaría de esta forma Esto de entender que sería para Darle más cadena en esta área O recoger más cadenas Ese sería el mecanismo Entonces ahora Venimos para lo bueno Vamos a coger cualquier bloque Ponemos dos bloques debajo de la cadena Y en el tercero que sería aquí abajo Ponemos este bloquecito aquí Dos acá Dos acá Dos acá Y dos acá Borramos los bloques de piedra que estaban adentro Y vamos a colocar un aldeano De esta forma Como pueden ver los bloques invisibles se borran Pues como dije anteriormente Arribita va a estar el video de cómo conseguir ese bloque Ya cuando tengamos esto Vamos a coger Un yunque Y una etiqueta Y bien importante esto Colocan el yunque La etiqueta Y van a escribir lo siguiente Dinner Bond Con mayúscula al principio Si no tiene la mayúscula no va a funcionar Ya cuando escriban esto Cogen la etiqueta Y se la ponen al aldeano Y Va a quedar así Se me olvidó colocar este bloque Para darle el toque final Que iría en esta parte El link para poder conseguir este bloque Se los voy a dejar en la descripción Ahora sí Quiero recordarles que se suscriban al canal Le den like Comenten Compartan Para que llegue a más personas Y nos vemos en la próxima ¡Muah! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ja, mira! ¡Muah! 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 Gracias.